¿Qué tal huertos viajeros? Bienvenidos a un nuevo Huertas del Mundo Una sesión en nuestro canal, la Huerta de Chloe, donde recorremos huertas alrededor del mundo para conocer a sus horticultores, sus cultivos y sus historias Les tengo que contar que últimamente me está gustando mucho el tema de la permacultura La primera vez que hubo permacultura en Huertas del Mundo fue en Uruguay, con Edgar que nos mostró cómo trabajaba el suelo y cómo manejaba su huerta Pero ahora quiero más, quiero aprender más Así que vamos a ver más permacultores Pero estos son permacultores de altura, permacultores de la montaña En esta ocasión vamos a visitar esta vez Agustín y Soledad que, aunque las sierras de Córdoba son hermosas, yo las conozco y les aseguro que, como ellos dicen Es un lugar muy difícil para cultivar, es piedra constantemente Pero nada que la permacultura no pueda hacer Porque si vamos, como dicen ellos, a favor de la naturaleza y no en contra La naturaleza nos acompaña Este es otro de esos capítulos en el que hay mucho para ver, mucho para aprender Así que no me extiendo más Y bienvenidos a un nuevo Huertas del Mundo ¡Ahí vamos! Tuvimos un debate, hola Mauricio No sabemos si es Huerta de Chloe o Chloe Porque, digamos, lo pronunciamos en argentino Nunca presté atención a ese factor Después vuelvo a casa y me fijo Pero ya queda grabado así Bueno, nosotros somos Soledad Yo soy Agustín Y este video lo estamos filmando para la Huerta de Chloe Chloe, Chloe, Chloe Chloe Abrazo para toda la familia Gracias Mauricio por esta oportunidad Chau, chau, chau Por acá tenemos lo que estamos armando como bosque comestible Acá tenemos un duraznero Tenemos acacias Un ciruelo por ahí en el medio Esto creció la mayoría solo de tener una compostera en esta área anteriormente Cargaditos los duraznos Otro ciruelo Otro ciruelo Por allá tenemos Por allá en el fondo tenemos un par más Ahí arriba tenemos un nogal Allá atrás En nogales ya tendremos algo así como Seis distribuidos por los terrenos Bueno, acá tenemos una pera asiática Es deliciosa esta pera Bueno, y tenemos también nuez de pecán Avellano Higueras Quinoto Un poquito de todo La idea es lograr tener los frutales suficientes como para cada vez tener que ir menos a la verdulería Esto es tupinambur Tenemos dos especies de tupinambur Uno un poquito más grande con las hojas más altas Generalmente ahí está Puse este que es más bajito Pero los dos son comestibles Un alimento muy simple y muy rústico Muy fácil de sembrar Ahora plantamos una menta peperina Y bueno, tenemos espinaca de Nueva Zelanda Plantas mezcladas para que se vuelvan silvestres de a poquito Plantas que fuimos probando Menta polio Hemos plantado en algún momento alguna leguminosa por esta zona Queremos plantar espárragos Y bueno, a poquito se va armando el bosque comestible Lo importante es ya la sombra y aprovechar la sombra Para ir haciendo la siembra en el área donde se hace el mulchado natural Que es en el otoño que caen las hojas en el suelo Se hace el acolchado y bueno Se va generando la biomasa tan importante Bueno, por acá tenemos el romero Una planta bastante grande Y también es una planta que hemos distribuido también por los terrenos Por allá hay un par Más allá al fondo Tenemos algunas más Un rosal El oregano también es una planta que hemos distribuido bastante Otras aromáticas Bueno, la ruda Luego por acá tenemos una plantita de cedrón Más cerca de la casa tenemos una más grande Ahí al costadito de la casa Este es el cedrón Del que les hablaba Miren qué bonita y delicada que es la flor En esta época nos viene el viento y nos viene con olor al limonado Bueno, nosotros estamos en Villa Alpina En el valle de Calamuchita, provincia de Córdoba Y Argentina Y estamos a 1200 metros sobre el nivel del mar Y a 34 kilómetros del pueblo más cercano Que sería Ocumbrecita O Villa General Belgrano Y también, como es zona de monte Generar una zona de cultivo no es nada simple Hay que abonar la tierra El suelo acá es muy pedregoso Mucha arena Hay mucha Muy poca cantidad de humus en el lugar Donde estamos ahora nosotros filmando esto No es natural Este pinar fue creado hace muchos años Para una explotación forestal También existen en esta zona muchos arroyos y ríos En Villa Alpina Que es el pueblito serrano Tenemos un poquito más cerca Es el portal al Champaquí Que es el ascenso al cerro más alto de Córdoba Y ahí empieza también el nacimiento del río En Villa Alpina hay alrededor de entre 30 a 40 habitantes estables Y nosotros estamos un poquito alejados Estamos a 6 kilómetros de ese grupito de gente Donde está el pueblo Que hay un kiosquito Y hay ovejas y gallinas en las calles Sí, una capilla Bueno, acá ya Como siempre, como todos los años Estamos secando nuestras hierbitas Orégano, lavanda Laurel Tenemos por acá Los cedrones también No se ve nada Acá tenemos más cedrón Bueno, les cuento un poco también Cómo estamos distribuyendo Los sectores de los terrenos En esta área Nosotros, atrás de esta línea de pinos Estamos haciendo un campo de frutales Porque esa es una zona húmeda Es una zona donde existe una depresión natural en el terreno Como, bueno, ya expliqué en otro video En el video de cómo elegir tu terreno para plantar un árbol En esta época empiezan a florecer los cosmos No traen muchísimo los polinizadores Muy importante Bueno, los rosales que ya los han visto Este creo que se llama orejita de conejo Algo así Tiene un nombre Por el estilo Porque tiene una hoja peludita Y la entrada a la huerta Protegida por Los matorrales de menta Acá atrás de la menta Ya estamos adentro de la huerta Tenemos La espinaca de Nueva Zelanda A pleno También en la entrada Tenemos los hinojos Las esparragueras Después tenemos unos frutales Separados por los canteros Para que las raíces no entren Igualmente cada tanto me encuentro alguna raíz Acá tenemos un amiguito De la huerta Que no es un amiguito Es el bicho moro A ver si lo puedo mostrar La albahaca asociada al tomate Muy importante Esto es rúcula silvestre Crece por todos lados La usamos mucho en las ensaladas Muy rica Es más picantita que la rúcula común En este lado tenemos toda nuestra producción de árboles Siempre estamos manteniéndonos Sembrando nuevos árboles Todavía no experimentamos demasiado Llego con el tema de injertos Pero nuestra idea es Es ir aprendiendo un poco O sea, hemos visto ya Bastante material He leído bastante Pero nunca nos aventuramos todavía A comenzar a injertar Bueno, nuestros arándanos La tela con la que intentamos Que los pájaros no nos coman todos los arándanos La mora sin espinas La zarzamora sin espinas Es igual a la zarzamora Un poco más grande el fruto Acá pueden ver los frutos Acá pueden ver los frutos El rubí barbo Con las pencas estas Se hacen dulces, mermeladas Repostería ¿Qué nos inspiró a cultivar alimentos? La autosuficiencia Como que fuimos replanteándonos De dónde venían nuestros alimentos Cuánto conocíamos del proceso Por el cual los producen Los agroquímicos que estaban implicados en el proceso Fueron planteos y caminos que fuimos procesando Para llegar al punto de plantearnos y tratar de ir tomando conciencia De qué estamos metiendo en nuestros cuerpos Un poco bueno la autosuficiencia Y lograr ser un poco menos consumistas Y ser menos dependientes Y por eso hoy por hoy cultivamos alimentos Acá tenemos a nuestra Uno de nuestros logros Acá de la huerta Que es nuestro invernadero bajo tierra Que es un híbrido walipini Esto al principio iba a ser un walipini íntegro Y después lo hibridamos Subiendo un poquito más para arriba Para poder poner algún arbolito frutal enano Tener algún limonero Que acá en la sierra es imposible Porque se hielan Y bueno como se puede ver acá Tenemos una escalerita Entramos Y tenemos más o menos un metro Excavado hacia abajo en la piedra Acá la cara mística del invernadero Y bueno después levantamos pared en piedra Que tiene un grosor más o menos de 25 centímetros Que sirve excelente como aislante Esto conserva muy bien el calor la piedra Sobre todo cuando se va calentando durante el día con el sol Y después sirve ya de estufa para la noche Y luego colocamos los hierros Tenemos hasta un maracuyá Es un maracuyá el comercial El que se venden las verdulerías Una palta Estas son todas pruebas Acá no se dan este tipo de plantas Pero bueno vamos a hacer pruebas Y tratar de ver si teniendo las bonsai Podemos lograr algo Y bueno luego el nylon Logrando una linda altura Acá tenemos una media sombra Porque acá en la sierra también el sol es muy hostil Y conviene hacerle un poquito de sombra a las plantas del invernadero Porque se vuelve muy caluroso durante el día Bueno nuestras tomateras desbordadas El taco de reina que es todo comestible Es excelente alimento Y muy buen cobertor del suelo Para que nuestras plantas sean más saludables Tratamos de no descartar ningún conocimiento Para empezar Tratamos de ser humildes en lo que aprendemos Entonces cualquier conocimiento que nosotros escuchamos Lo estudiamos Lo intentamos poner en práctica Y vemos los resultados Observamos Como dice el principio fundamental de la permacultura Que es la observación Intentamos todo el tiempo crecer Todo el tiempo no estancarnos en creer que conocemos o sabemos algo Para mejorar el suelo Lo que hacemos es podas Las podas las ponemos O sea generalmente acá el suelo es arenoso Y tiene muy poca fertilidad O casi nada Nubla Y a veces buscamos tierra cerca de las vertientes La mezclamos con abono de Con bosta de caballo O bosta de vaca Lo que tengamos más cerca Y también le ponemos una protección Para que se descomponga más rápido Como hacer podas Paja de pasto cortado Todo lo que va sobrando De antiguos cultivos Como por ejemplo la chicoria Que todo eso lo que hacemos Cuando termina el verano Es cortarlo y tirarlo También otra práctica que hacemos En el suelo es combinar Tanto aromáticas como hortalizas Tratamos de respetar las nativas Que crecen naturales Sin arrancarlas No las consideramos yuyos Las consideramos parte del ecosistema Y nos dimos cuenta también Que en la parte donde no hacemos Esta intervención tan humana Las plagas están más controladas Asociando Siempre lo que intentamos Como dice Sol Es asociar y buscar las asociaciones benéficas Y respetar las plantas que ya nivelan y equilibran nuestra huerta naturalmente Contra las posibles plagas También hacemos pulines Generalmente solemos hacer de ortiga Que es el que más fácil nos resulta Y con eso abonamos los suelos Y también lo usamos contra las plagas maléficas Que hay de huerto Bueno y sin falta compostear Tenemos un lugar donde composteamos todos los restos de verduras de nuestra casa Todos los restos orgánicos que vamos generando Y otra pila donde hacemos otro tipo de compostaje Que es un tipo de compostaje más caliente Donde armamos una pila de bosta de oveja De caballo Mezclamos con un poquito de tierra del lugar Y mantillo de bosque para activarlo A veces traemos un poquito de nuestra compostera también para activarlo Y bueno, eso Bueno, las semillas nosotros las En lo posible tratamos de ir generando nuestras propias semillas Intercambiar con otro vecino de acá de la zona Sí, sí, a veces compramos en un vivero de la zona Alejado, ¿no? Pero compramos unas semillas orgánicas muy lindas Muy fértiles También hemos hecho trueque con vecinos Que tienen sus propias semillas Siempre, siempre se comparte Hasta intentamos un poquito compartir Si podemos plantines, no solamente semillas O regalar porque queremos generar en el resto de nuestro círculo Nuestra comunidad Las ganas, ¿no? Y el amor por las plantas Creo que es algo que se puede ir contagiando de uno a otro En la amplitud climática que tenemos acá En invierno tenemos menos 10 grados Se congelan los arroyos Pero de días en 25 Y en verano tenemos 40 grados Así que sí Sí Y a veces hace frío en verano Otro obstáculo es la tierra Mejorar la tierra lleva mucho tiempo, mucho trabajo Nosotros lo que vamos haciendo es armar como especies de bancales Y vamos tirando las podas Claro, vamos composteando directamente en los bancales nuevos Que vamos a utilizar en un futuro Claro Y comenzamos ya con un cultivo exigente en nitrógeno Como tomates Y ya arrancamos el ciclo de rotaciones directamente en ese bancal Sí Y bueno, y otro problema u obstáculo son las plagas Acá hay una plaga terrible Que es muy conocida en todos lados Que es el bicho moro Hay otras plagas Pero creo que de todas esas es la más agresiva Sí Y en la que no podés dejar de... No podés relajarte Porque te puede devorar una planta en un día Entonces perdiste todo el cultivo que habías hecho Durante meses Sí Por ejemplo, nosotros nos resignamos un poco A todo lo que son cultivos de hoja Acelga Remolacha Remolacha En esta época porque Hemos intentado otros años Y a pesar de estar permanentemente Sacando todos los días Se volvía ingobernable Y bueno, hoy día tratamos de Apuntar un poquito más a lo que fluye Y las acelgas tenerlas en otros periodos del año Donde no nos Trastornan tanto los bichos moros Claro En invierno, en otoño, en primavera No verano No verano Bueno, para mí Comer algo que sabés de dónde viene Sabés que no tiene ni agroquímicos Ni tiene una huella de carbono de miles de kilómetros Y que estás comiendo lo que vos mismo producís Esa es la mayor recompensa En lo personal Mi mayor recompensa es que Después de tanto tiempo Dedicarle Tenemos Yo tengo la sensación De que todos los días hay comida Que no falta Que uno puede ir al huerto y buscar Si bien por ahí puede faltar Nos faltan las gallinas Y algunos animalitos así Que aportan Por lo menos todos los días Sabemos que hay comida Entonces es la mayor recompensa Bueno, actualmente En mi caso Estoy intentando Con una amiga mía De otro pueblo cercano De Villa Yacanto Generar el camino de la lana Para revalorizar a los productores locales Que tienen sus ovejas Aparte es una práctica muy antigua De esta zona Así que bueno Estamos en eso Y bueno Generando también Un contacto comunitario Y bueno En algún momento Si Mi intención es Lograr algún tipo de feria Comunitaria De trueque Acá en el pueblo Ir una vez por semana Una vez por semana Porque es difícil También para nosotros Movilizarnos Hay gente que produce Quecillo Hay gente que produce Huevos Así que bueno Fomentar un poco La producción local Y una economía local ¿No? Que eso En estos tiempos Creo que Es más que importante Por acá tenemos Las lavandas Intercaladas con las parras Ir enredándolas En los arcos El sol en verano Acá en la sierra Es muy fuerte Bueno Acá tenemos más moras Acá las moras Se dan muy bien Bueno Tenemos la zona De frambuesas Tenemos las frambuesitas Ahí Es espectacular La compostera Atrás del invernadero Muy bien protegido Bueno Acá en esta área Estamos haciendo Una zona De Medicinales Tenemos Ajenjo Por ahí Tenemos Plantago Mayor Que Es más conocida Como Yantén El Yantén Grande Acá también Crece natural Es autóctono El Yantén Chico Acá tenemos Una equinacea También medicinal Esta es nuestra área De orégano Acá cosechamos Nuestro orégano Toda la zona Esta Va bajo El ciruelo Frutillas Y Tenemos por acá Cibulet Por cierto Obsérvese Que no es cualquier ciruela Es una ciruela gigante Que se llama ciruela Remolacha Entonces La carne se pone Bien violeta Y Cada ciruelita Es un Durazno Más o menos Bueno Y por acá Tenemos nuestra área De cucurbitáceas Que es el área Alta De la huerta Donde da mucho El sol Esta parte La tenemos Con riego Un tipo de riego Automático Que es Por transpiración Es un tipo De manguera Exudante Es excelente Porque el riego Se vuelve muy parejo Acá tenemos Los Zucchinis Ayer cosechamos Así que ahora Nada más Están estos chiquitos Que aproximadamente Cada dos días Tenemos un Zucchini Bueno Este es el área Trasera De la huerta Sobre ese alambrado De ahí atrás Sobre la calle Tenemos Todo Cubierto De Tomates Bueno Y acá En esta área Tenemos nuestros Maíces Cebollas Los brócolis Que la verdad Me da lástima Sacarlos Porque las hojas Están muy sanas Y si bien Ya no nos está dando Brócoli Estamos aprovechando La hoja Que es donde más Se concentra El nutriente Fíjense La producción De brócoli Ya es mínima O sea Es este brócoli Este sería El grosellero Tenemos dos Groselleros Y Dos cassis Bueno Las florcitas Del puerro Miren lo que es Esta flor De puerro Hermosa En esta época Lo que es La chicoria Se da en flor Y la dejamos ser Pueden comer Tal vez Las hojas Más tiernas Que van creciendo Ahí abajo Las zanahorias En flor También tenemos Maíz blanco Asociado con Porotos Que es Parte de la Asociación Precolombina Y todo este Canterito De papín andino Acá tenemos Variedades De papín Bueno Y para Toda la comunidad Y el que Quiere un cambio De vida Yo creo Que es más Que posible Es cuestión De animarse No es fácil No es fácil Cambiar de vida O venirse Para el campo Pero Es cuestión De ponerle La energía Necesaria Y la planificación Necesaria Para Armar Un proyecto Concreto Siempre Siempre Se va a salir Del camino Un poquito Pero Siempre También Por suerte Tenemos La habilidad Del ser humano De adaptarnos De adaptarnos Al camino Que nos toca Pero que también Elegimos Transitar Porque nosotros Somos responsables De lo que decidimos Y de lo que hacemos Y también Es importante En el caso De la labor De la tierra Creo que Es la que más Nos enseña Si bien uno Puede tener Más o menos Conocimientos Yo personalmente Empecé Sin conocimientos Y sin contacto Creo que la tierra Te enseña un montón Los ciclos naturales Te enseñan Solo es cuestión De poder tener Ese tiempo Para observar Y aprender Y siempre es posible Nadie tiene Más capacidad Que otros Sino que Todos somos capaces De tener Nuestro propio Huerto Ecológico Familiar Y poder Provernos De alimentos Aunque sean Los más básicos Me parece Sumamente importante Empezar De a poquito Empezar Pequeña Como dice La permacultura Sí Pequeña Bueno Y nos despedimos Acá Muchísimas gracias Por todo Y síganos Tenemos Instagram Y Facebook Nos encuentran Como Mantillo de Bosque También Y Youtube Ahí son los tres lugares Donde nos pueden encontrar Sí Bueno Abrazo Chau Yo recién me estaba quejando Del sol Que está haciendo últimamente Pero no me quiero imaginar Lo que es el sol allá O bueno Sí Me lo puedo imaginar Porque he estado Y sí Es fuerte Pero como decía recién Nada que un permacultón No pueda hacer Trabajando junto a la naturaleza Y tengo que comentarles Que los chicos Nos mostraron todo lo que tienen Así que Los invito a ir a su canal A suscribirse Porque tienen cosas muy interesantes Y también enseñan muchas cosas Y te voy a dejar Acá arriba El video Para que veas Más energías renovables Y sus paneles solares Y Ya pasó ese Entonces ahora Otro video Acá Para que veas Los trabajos de alfadería Que hacen La cerámica Que ellos trabajan Con los recursos Que tienen alrededor Permacultores A pleno Y si quieres volver a Córdoba Al final En la pantalla final También vas a tener El link Para ir directamente A su canal Nos estamos viendo Entonces En otro capítulo De Huertas del Mundo Próximamente Y espero que les haya gustado Si les gustó Dejen like Si no estás suscrito Si no estás suscrito Sos nuevo por acá O todavía no te suscribiste Bueno Suscríbete Dale Así vas a ver Más lindas huertas Alrededor del mundo Que es lo que hacemos Y Les aviso Que próximamente Vamos a ampliar La mirada De lo que es Huertas del Mundo Y no solo va a haber huertas Va a haber mucho más Bueno Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo Huertas del Mundo Hasta luego Bueno Nuevo Huertas del Mundo Copado Me encantó Y Bueno A trabajar Hace calor Pero Si ellos allá en la sierra Pueden hacer permacultura Yo acá puedo mantener la huerta Así que No hay de qué quejarse Qué onda Un mensaje Uy Qué buena onda Mirá quién es Hablando de sierras Y de permacultura